Minutos después de las 7 de la mañana, ingresa un llamado a Sistema de Emergencias 911 que daba cuenta sobre un siniestro vial sobre Ruta 28 a la altura del barrio El Tipal. Inmediatamente se desplazaron efectivos al lugar, se constató que un automóvil, por motivos que se buscan establecer, había caído dentro de la zanja que se encuentra en el lugar. El conductor, un hombre de 23 años, aparentemente no presentaba lesiones, fue asistido en el lugar por personal del Zamec, posteriormente fue trasladado para realizar el dosaje, una de las tareas que llevamos adelante siempre en este tipo de situaciones. Ha trabajado personal de criminalística para poder documentar el hecho y determinar cuáles fueron las causas que desencadenaron el siniestro. Aparentemente hasta el momento habría sido un desperfecto mecánico, esto justamente lo van a determinar las pericias que realicen. ¿La persona accedió al dosaje? Ha sido trasladado justamente para que se realice el dosaje, se va a efectuar también por orden judicial, se da intervención a la fiscalía en turno en este caso, como en todos los siniestros viales, y seguramente los resultados van a ser puestos en manos de la fiscal. ¿Solamente daños materiales? Por el momento tenemos solamente daños materiales, esta persona aparentemente no habría resultado lesionada, así que es una situación bastante importante para nosotros. Sabemos que siempre es necesario tener en cuenta las recomendaciones que damos siempre, al momento de conducir, utilizar siempre el cinturón, el casco para las motocicletas, respetar la sinalización vial, las velocidades máximas, y sobre todo tener en cuenta que en Salta rige la ley de alcohol cero, es decir, no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir. El tener en cuenta este tipo de recomendaciones siempre salva vidas.